... Yo soy de la teoría de que las regiones extrema, como es Arica y como es Iquique, porque necesitan, obviamente, el máximo esfuerzo en formar sus propios cuadros. Si queremos administrar la región, tenemos que ser capaces de que nuestros jóvenes tengan la cualificación necesaria para potenciar la región. Esa es una primera cosa. La segunda cosa que yo creo que es importante es que esto obliga a que las universidades locales vayan adquiriendo la tecnología y el conocimiento de punta para enfrentar el futuro. Yo creo que esas son las dos grandes tareas que hay. Bueno, como lo decía Bernardo Guerrero, este es el primer margiste que se realiza desde la primera región, o la región desde Arica hacia adelante, hasta La Serena. Y las otras iniciativas se han dado desde Valparaíso principalmente. Y es por eso que para nosotros es un tremendo plus para nuestro desarrollo de nuestra región, tener esta iniciativa en que se aproveche el capital humano de las personas que estamos trabajando en nuestra región para fomentar y desarrollar lo que es nuestro patrimonio cultural. Sí, yo creo que esto es una gran oportunidad para formar, primero que todo, ciertos profesionales y profesionales locales, profesionales de la región, y que de alguna manera tienen vinculación también a la realidad social que vivimos hoy. Entonces yo creo que esta oportunidad de poder formar personas y generar conocimiento también frente a eso me parece que es buenísimo, una gran oportunidad. Bueno, yo creo que esta es una tremenda iniciativa, primero que todo porque está financiada a través de un proyecto, es un proceso de formación que es gratis y que nos permite a nosotros especializarnos, digamos, y poder trabajar y aportar acá en el territorio de una forma más consciente también y mucho más aterrizada. ¡Gracias!